Bueno, hola colegas, bitácora número 3 de diarios de un desgraciado, día número 49 sin internet, casi número 50. Veamos, tengo varias cosas para decirles, que se suele ver esta tarde, veamos. Primero, vamos a empezar por parte porque me anoté, son varias cosas que quiero hablar, esto seguramente lo estarán viendo en meses. Seguramente, no sé, será navidad o fin de año y ustedes estarán viendo esto, porque hasta que vuelva a tener internet voy a subir todos los videos que tengo, que son muchísimos. Llegan a los 50 videos más o menos. Bueno, bueno, para cuando ya suba esto ustedes ya se habrán dado cuenta. Veamos. Bueno, esto que están viendo acá, aquí abajo, son todos los juegos que tengo ahí para grabar. Tomb Raider, bueno, todavía no lo he subido, pero ya para cuando estén viendo esto ya lo habré subido, así que no me importa que lo vean. Y después todos los demás iconos los saqué porque hay un montón de juegos más por acá, que no se los quiero mostrar porque eran juegos que quería grabar después y otras cosas que estaba jugando, pero bueno. Tengo, veamos, les voy a contar resumen de lo que voy a hacer ahora. Tengo varios clips para mostrarles, varios clips de jueguitos que estuve jugando. Mientras estuve jugando los grabé ahí poquito, unas partecitas que se les iba a mostrar eso. Y además, quiero hablarles de varios animes que estuve viendo en todo este tiempo que estuve ausente en YouTube. Bueno, vamos a empezar, veamos. Vamos a buscarlos, a ver. Bueno, uno que acabé, que me parece que acabó. Tuve 24 capítulos y me parece que acabó esto, ahora os cago con unos Raybun S. El primero, que es la temporada 1, hasta acá arriba, ahora os cago con unos Raybun. Es el primero, este y después tuve el S. Yo a este no me he dado cuenta que había empezado el S, que es la segunda temporada. No me he dado cuenta que había empezado hasta ya cuando iban por el capítulo 18, más o menos. Así que me puse a verlos todos así viciados de una y me los acabé todos. Y creo que lo acabó en el capítulo 24, me parece. Va, según creo, porque decía fin y todo, me parece que acabó en el capítulo 24. Así que bueno, este es uno de los animes que acabé hace un tiempo. Es uno de mis animes favoritos, creo. La verdad me encantó. No sé, cómico, de todo tiene. Me gustó bastante el anime este. También está la... Esta es una historia alterna de... Togaro Majutsu no Index, que está la temporada 1, la 2, después está la película también. Y bueno, esta es una historia alterna. O sea, me gustó más la historia alterna que la original que vendría a ser esta. Igual son historias entrelazadas, o sea, como que todos tienen que ver entre sí y bueno, está bueno. Después, ¿qué más? Veamos, vamos a pasar para arriba. Las cosas que igual voy a censurar ahí porque eso es hasta... Voy a mostrarles mucho, si no. Veamos, otro que acabé es este. High School DxD New. La segunda temporada de High School DxD. También lo acabé hace un tiempo. Creo que eran 12 capítulos o 13. Después me parece que más arriba ya no hay nada. Mientras les dejo con música porque va a estar todo en negro seguramente. Yo estoy buscando en la lista, que es muy grande. Ya me habré visto en total medio de 200 anime, así que imagínense. Yo estoy pasando todo rápido, 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 rápido para ver si hay alguno aquí que me olvido decirles. Bueno, otro acá, Mayoshiki. Mayoshiki es otro anime que me vi dos veces ya. Me lo volví a ver todo de vuelta. Bueno, Sword Art Online, ya que este de acá lo digo, es uno de mis favoritos. Me lo vi dos veces, casi tres veces. En la tercera vez no lo terminé, pero bueno. Seguimos buscando. Acá, Spice and Wolf, la temporada 1 y la temporada 2. Uno de mis animes favoritos también. Me encanta ese anime y me lo volví a ver todo de vuelta. Juegos dos veces cada uno, las ambas temporadas. Seguimos buscando. Vamos abajo, después tengo un montón también para mostrarles. Pero voy hacia arriba porque... Si no, después me voy a olvidar de subir. Pero ya no queda nada más por acá arriba. Paso rápido, rápido, rápido. Mirad que tengo tantos. No, nada más, listo. Ah, sí, cómo casi me olvido de este. Sanseya de los Canvas, temporada 1 y 2. También me lo vi todo. Lástima que lo cancelaron a ese anime. Se estaba poniendo buenísimo al final de la segunda temporada. Y lo cancelaron y lo dejaron ahí. Y creo que no hay ninguna noticia de que vaya a ser reanudado. Así que bueno, qué lástima. Acá como ven también está Dead Note, un anime favorito. Pero bueno, ahora sí. Vamos para abajo. Abajo, para abajo, para abajo. Veamos, acá tenemos más animes. Pasamos desde arriba. Aquí. También han colido Faruhi y Susumisha. Un anime que empecé a ver también. Está en la segunda temporada. Va, que no es una segunda temporada oficial. Sino que son capítulos como extras. Que salió en el 2009. Que son como 12 capítulos extras. En el cual en como 6 capítulos se repite una misma historia. Bueno. Esa me lo estuve viendo también, pero no me lo vi completo. Por eso no lo noto acá. Porque no me lo vi todo completo. Porque me llevó a aburrir en cierta parte. Porque era muy repetitivo. Pero bueno. Acá tengo la temporada 1 y la película. La desaparición de Haruhi y Susumisha. En total, estos dos, junto con la película. Que debo agregar que la película es buenísima. Me la vi en latino encima. Estaba con traducción en latino. Me encantó el anime. Es uno de mis favoritos. O sea. El anime está bueno. Pero si a eso le agregás la película. Fascinante. La película estuvo buenísima. Aparte tenía mucho que ver con la relación con el anime. Seguimos. One Piece Film Z. Me vi en una película de One Piece. Tengo ganas de empezar a ver One Piece. Pero antes quiero acabar con Fairy Tail. Estoy avanzando bastante con los epítulos de Fairy Tail. Hidden No Aria. Mahailoa. Me lo estuve viendo también. Shigeki no Kiyoshi. Chimikiara. Gekikyo. Bueno. Estos son los chibi. De Shigeki no Kiyoshi. Que también Shigeki no Kiyoshi me acabé. Todo eso me lo vi. Bebí dos de estos chibis. Que no sé si va a salir un tercero. Hasta ahora me bebí dos. No. Gracioso. No sé. Blood Lad. Esto creo que tiene nueve capítulos. Ocho o nueve capítulos. No sé. Pero lo dejaron como pausado al anime. O lo cancelaron. No sé bien. Porque alcanzó el mismo nivel en el que iba con el manga. Y lo tuvieron que dejar hasta ahí al anime. Así que lo cerró como sin final. Una lástima. Espero que lo sigan después. Brother Conflict. Como doce o trece capítulos también. Me lo vi. Completo. Toriko Wampi. Bueno. Este es un crossover. Una película. También me lo vi. Tokyo Magnet 8.0. Un anime buenísimo. Me encantó. Uno de mis favoritos. Súper recomendado. Me encantó ese anime. Danganronpa de Animation. Otro anime que me acabé. Shineki no Kyojin. También muy bueno. Lástima que lo dejaron en ese final. Medio... No estuvo muy bueno el final. Pero bueno. El manga continuó. Y después se ponía buenísimo. Ojalá que lo sigan. Bueno. Este tiene un nombre larguísimo. De Ahari Oreno. Seishun. Love come. Wama chigate. Un nombre más difícil de la puta madre. Pero bueno. Este también es otro que me vi. Tiene como dos o trece capítulos. Más el extra y el loba. Avatar. El último maestro aire. Me lo volví a ir todo de vuelta. Me... Como nunca me había acabado. De ver por la tele. Todo Avatar. Desde el principio a final. Eh... Nunca... Siempre lo agarraba capítulos así. Por separado. Nunca lo había visto entero. Eh... Decidí descargarme todos los capítulos. Desde el principio a final. Y vermelo completo. Así que bueno. Empecé por el... La primera temporada. Que es el libro agua. Todavía no me descargué las demás temporadas. Pero ya va... Ya voy en eso. Después bueno. Sigo con Naruto Shippuden. Que estoy viendo eso. Bleach. Lo dejé pausado hace muchísimo tiempo. Y no creo reanudarlo. Fairy Tail. Ya voy por el capítulo 160. Me lo vengo a ver hace un rato. Eh... Todavía me falta descargar otra parte del capítulo. Yo lo descargo de otro lado. Obviamente no lo descargo acá. No tengo internet. Eh... Yo lo que hago me voy a otro lado. Descargo muchísimo anime. Todo así. Después vengo acá y me lo veo así durante la semana. Y después cuando puedo voy de vuelta y descargo más. Y así. Es lo único que puedo hacer, ¿no? Eh... O si no jugar. Así en algunos juegos. Bueno. Eh... Fairy Tail ya me faltan creo que 10, 15 capítulos más o menos. Y lo acabo. La verdad que se puso muy bueno al final. Fairy Tail está muy bueno anime. Aunque no sé si llegar a considerarlo de mis favoritos. Porque es largo y... No sé. Aunque tiene partes muy buenas. Pero bueno. Después. Wild Curious Romance. Una anime que empezó hace poco. Me vio el capítulo nomás. Y trata como... De caballos y subjinetes. Y de... Algo que es... No me acuerdo como se llama. Que es como que un jinete va arriba de un... Bueno, arriba de un caballo. Un jinete va con una lanza. De un lado. Y el otro jinete con una lanza del otro lado. Y van de frente y se chocan. Y bueno. Eso es como un deporte. Trata de eso. Y además es medio... Como... Ecchi o una mierda así. No sé. Me vi el capítulo 1. Está bueno. Pero... Bueno, no sé. Ojalá se ponga mejor. Y bueno. Nada más por ahora. De los animes era eso. Y ahora vamos con los... Eh... Videos. Los clips de videos. ¿Recuerdan esto? No. Un video que grabé hace mucho tiempo. Pues lo volví a jugar todo de vuelta y lo grabé, pero esta vez con su contraparte femenino. Y esto, bueno. Vean, encontré un bug. No. Yo lo voy a irme de vuelta, señor. Me voy a jugar más. ¡Mas me voy a meter! Yo que creí que era una cueva húmeda esta llena de arañas, ok, que mierda fue eso, y me encuentro un Buda, como maligno, montón de tesoros, ahora nos saldrá una araña gigante, por acá, que, donde, que, que es, Ah, un dragon, me cago en el pecado, no, no voy a tocar esto todavía, money, 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 eh, que, ahí está, ah, primero voy a matarlo, carita mía, que haces, anda descansando, Amigo, sentado en un tronco, ahí todo, tranquilo, bien de vista, Seeking the Barterall, buscando el Barterall, no sé, que mierda es eso, hay muchos cadáveres, se van a levantar seguramente, Veamos, que mierda es un Barterall, o algo así, vamos a buscarlo, Cazador, ah, 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 ah Bueno, ahora como verán acá estamos en un enfrentamiento contra el Arishok Que es el boss del acto 2 del Dragon Age 2 Pero bueno, esta vez como vieron estuve jugando con una clase Maga Este juego ya me lo gané una vez con la clase Guerrero Que ustedes vieron en el primer clip que les mostré Ese era mi personaje guerrero con el que yo gané la primera vez el juego Y esta vez con todo este tiempo libre que he tenido O sea, que no he estado grabando, que no he estado en internet ni nada Me puse a jugar de vuelta Dragon Age 2 Bueno, el 1 no lo tengo Me puse a jugar de vuelta, pero esta vez decidí jugar con una clase Maga Para ver cómo cambiaba la historia y todo Y cambia, sí, oportunamente cambia bastante la historia Y es muy raro que yo en un juego RPG esté jugando con un mago Y como ven, esta final me costó un huevo hacerlo Estuve dando vueltas alrededor de una columna Lanzándole golpecitos a la bestia esa que me hacía mierda de un golpe Hasta llegar a tomarme todas las botellitas de maná Bueno, bueno, ahí desentrándome Yo lo dejo con el video Mi táctica es infalible Lo que habré estado jugando esta parte Esto es lo que es un gamer persistente No, 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 no Y bueno, ya antes de acabar Les dejo con estos dos clips que grabé De un juego que he grabado también hace mucho tiempo No, 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 no Y bueno, casi kinga Te hay que asegurarte Y bueno, no, no, no Y bueno, no, 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 no Y bueno ya hasta acá llegamos entonces con el video. Como ven ya es jueves 10 de octubre. Ya hace mucho tiempo que estoy sin internet. Pero bueno nos vemos en la próxima. Quizás haga otra bitácora después en algún otro momento. Si consigo más cositas para contarles. Y bueno. Nada nos vemos algún día. Adiós. Bueno ustedes cuando estén viendo esto ya no estaremos... Ya entienden pero yo todavía no porque estoy en el pasado. Nos vemos adiós.